En Colombia, al menos 33 millones de colombianos se preparan para votar en el plebiscito el próximo 2 de octubre para refrendar los acuerdos de paz alcanzados el pasado lunes entre el gobierno de ese país y las FARC. Durante una ceremonia en la ciudad de Cartagena de Indias, el presidente colombiano Juan Manuel Santos y el jefe del grupo guerrillero Timoleón Jiménez, Alia Timochenko, estamparon su firma en el documento ante un público de 2.500 personas. Durante su discurso, el mandatario calificó el pacto recién logrado como el mejor posible. En el que las partes tienen que hacer concesiones, pero sabemos que este que hemos logrado es el mejor posible. Yo prefiero un acuerdo imperfecto que salve vidas a una guerra perfecta que siga sembrando muerte, dolor en nuestro país, en nuestras familias. Timochenko también aprovechó la oportunidad para manifestar su perdón hacia los afectados por el conflicto armado. En nombre de las FARC, ofrezco sinceramente perdón a todas las víctimas del conflicto. Por todo el dolor que hayamos podido causar en esta guerra.